Ganador de la Queens Cup, Gachtel Queens Cup, tus palabras, tu alegría, cuéntame, ¿qué significa esta copa para ti? Una increíble, la verdad que no puedo creer, fue el torneo más importante que jugué y que gané y nada, disfrutaste. Y te lo esperabas, ha sido muy justito, ha sido una lucha impresionante, aunque vosotros sabéis ganar todos los partidos, pero este, los nervios, ¿qué tal? No, no, la verdad que estuvo peleado, era para cualquiera, pero bueno, había una linda sensación, y cuando hay esa linda sensación, creo que es más fácil, es por el equipo, por el grupo que se armó, la verdad que increíble. Y ahora, ¿qué son los futuros proyectos? De momento, celebración a tope y después la... K1 hoy, Ibiza. Listo. Ahora, fentejar y a prepararnos para la Copa de Borros. La Copa de Borros, claro. ¿El mismo equipo? Sí. Buenísimo, fantástico. Y un par de palabras sobre la Magdalena, han jugado muy, muy bien. También un equipo francés, sí, una organización igual, muy importante. El de Vendez, el de Paso, se vio que terminó por uno, estaba para cualquier. Y todo el torneo, tres semanas jugando a tope, 17 equipos, buenísimo. ¿Cuál ha sido como el partido más duro que habéis jugado? Porque aunque habéis ganado todos, pero al final, ¿cuál ha sido como el más duro? Que te recuerdas como, madre mía, eso ha sido lo más complicado. No, quizá la final. Eso, la final. Sí, por supuesto. Bueno, nada. A festejar. Mil gracias y enhorabuena. ¡Qué familia!